Cuando te nació con éxito mi madre Quiero olvidar de un amor Pena de ti encontrar Cuando te nació con éxito mi madre Quiero olvidar de un amor Pena de ti encontrar Cuando te pregunté ¿Cómo los días saben lo que haces? El mío, el dulce, el sol Con la luz que se hizo mi madre Quiero olvidar de un grado En sus casas, mi amor Cuando te pregunté ¿Cómo podrían saber lo que haces? El mío, el dulce, el sol Con la luz que se hizo mi madre Quiero olvidar de un grado 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 Cuando te nació con éxito mi madre Quiero olvidar de un grado 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 Gracias por ver el video.